Tengo que... Uh, Viper. ¿Será mi Viper de la anterior partida? La Viper juega bien. No lista. A ver, aquí con una Viper se necesita doble Smoker, si no, no tiene sentido. Yo me voy a pillar un Cypher. Creo que con un Cypher estoy más chilly. No, te pongas... Oh, wow, wow. ¡Oh, se pone Reina! Oh, wow. Me gusta Reina también en este mapa, ¿eh? No me parece tan mal Reina. A ver si me toca controlar un Radiante o tal, porque quiero jugar contra Radiantes. Tío, jugar contra Radiantes, tío, te anima mucho, ¿eh? En verdad. Te anima mucho, porque así practicas mucho con gente buena, tío. Estoy más solo aquí, tío. Tengo que entrar yo primero, yo jaja de la verga. No creo que venga uno por detrás, ¿no? Tengo la cámara. Tendrá que dar toda la puta vuelta. No, esta no. Esta TP o por detrás es imposible. Pues sí. Todo para poder ser maeta y que niños me griten de que me van a servir a hacer dos ensayos pa' eso. Jaja besos y suel menor que tres. Desperte también, corazón. Jaja besos y suel menor que tres. ¡No! 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 ¿Lo habéis visto? Hostia, este Brimstone se ha sacado la polla, ¿no? Lo siguiente. Bueno, me he matado a alguno al menos. El Brimstone retiene el hookah muy bien. Ha matado dos personas instantáneamente. Si le meto una de estas, si me meto una phantom y la reviento en hookah o es una locura. Si voy a cogerme la mejor phantom, he tenido que sacar mi artillería pesada. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. He sacado la mejor arma. He sacado el arma definitivo, chicos. Esto hay que tomárselo serio. ¡Hostia! ¡Dale, Bid! ¡Te mando apoyo moral menor que tres de esos! ¡Tú puedes! ¡Dos más backstay! ¡Dos más! ¡Nice! Os he dicho que este arma va volando, chicos. ¡Lemies, lemies! ¡Yutlasto a mí! ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Es el arma! ¡Es el arma! ¡Qué os he dicho! ¡Esta skin! ¡Y vosotros criticándome! ¡Vosotros criticándome con esta skin! ¡Qué fea, Víctor! ¡Qué fea! ¡Tú más! ¡Tú más! Y mira lo que ha hecho esta arma. No, no se duven manos. Mirad, mirad. ¡Ha sido gracias a este arma! ¡Ha sido porque me he hecho un ex gracias a mi phantom! ¡A la mejor phantom del mundo! ¡Y te callas! ¡No! ¡No! ¡Vómitos no! ¡Aquí es la mejor skin! ¡Ahora sí es la mejor skin! ¡No! ¡Aquí es la mejor skin! ¡Ahora, no! ¡Venga! ¡Lo que venga ahí se a criticar con mi maldita phantom! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Criticando a mi phantom! ¡Un respeto a mi phantom! ¡Qué full hours! Bueno que te hagas el ace no quita que tu skin sea un asco. Mira, tú sí que eres un asco. Buena mi amor, felicidades por tu ace, pero la skin sí está fea de cojones. ¡No cabrones! ¡Cállate la boca! ¡Qué full hours! ¡Qué full hours! ¡Volvo, volvo, volvo! ¡Volvo, volvo, volvo! La skin sinceramente me la pone to do, o sea, es muy bonita. ¡A que sí! ¡A que sí! ¡No val! ¡Tú sí que sabes, coño! ¡Tú sí que sabes! ¡Vip! ¡Venga, beep! ¡No val, beep! Por tener los mejores gustos del mundo. Estuve a punto de acabar cuando veías a la cámara, pero vi la skin y se me devolvió todo por donde salió. ¡Hijo de puta! Esta skin en verdad mola, tío. ¡Hijo de puta! 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 ¡Ah! ¡Hijo de puta! No... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esta más chisticia que mi abuela ahí... La skin no está mal, pero tú estás mejor. Cara muy sonriente. ¿Esta skin hace esto? Bueno, eso no. Y el gai, chill. Arena. Oh, no. Ina a Vp es un lorito de Plimavela más aligable. El gato Kosaima, te quiero mucho, chinito menor que 3. Nice. Boss City. Creo que sí. Estoy llegando, si quieres. Sí, boss City. No, no, no. Espera, espera, calmate, chicos. Espera, espera. Voy a pasar así, voy a pasar para adelante. La verdad es que no me ha gustado hacerlo, pero me ha dicho Nae. Bees, tranquilo, no pasa nada. No le hagas caso a lo que dice la gente. Ciertamente tus gustos en skin son malos, pero no por eso te debes de sentir mal. Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó con una skin. ¿Qué skin de mierda para haber ganado con esa skin? Qué vergüenza, haber muerto por una skin de mierda seguro que era. Voy a estornar. Show me, bro, show me. Mia. Show Brimstone. Show me who it is. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, el lobo. El lobo de... El lobo, tío. El lobo de... No. ¡Ay, no, vive! ¡Ay, no! ¡Claro! ¡No, no, no! Tiene más lógica lo que ha dicho. Es literalmente jugar con... A la verga mal. A la verga mal. Me ha puesto esta mierda. ¿Esto cuánto dura, más o menos? ¿Un minuto? ¡Dura, un minuto! Guys, once hours, once hours. Nice. I'm coming. Wait for one minute for me. Un minuto. ¿Behind? Un minuto. 25 segundos. Una hora, sí, claro. ¿Qué es? Shotgun, 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 bro. Oh, ahí está. Vamos, 8-2. Tiene que tirar al ulti. ¿No? O nueve. Oh, mi madre. Hijo de la verga. Ha guardado el arma. Genio. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Tiene que tirar al ulti. No tengo mis lamps. ¿De acuerdo? ¡Qué suerte, coño! Vale, se ha muerto Hostia Hostia Han forzado Dios mío, ¿van a venir a B o que no van a venir a B? ¿Están cagados para ir a B o que? Me cago la leche Tanto importa el bufeo ahora que lo está jugando Yo no sé si el bufeo Es que no sé si vosotros veis que el bufeo está bien Quiero terminarlo Mátalo ¿Lol? Vale, yo lo grabo Yo en aquí lo grabo todo, tío Vale, yo activo eso por si acaso Lo he grabado, lo grabo Yo lo grabo, lo último Venga, venga Por fin Vamos Premiston contra Deathlock Pelea épica Muere uno Cuidado, cuidado Cuidado Muere otro Pelea épica Mira, como muera este, tío, me voy a cortar el pene Pruéjalo, Brim, tienes Molly en tus ¡Coco de... ¡AtaxsgaRule! ¡Estoy... ¡Uff! No le pillo Bro, Steam Beacon, raro a él ¡Vamos! Steam Beacon ¡Vamos, vamos! ¡Molly close! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Bueno, yo lo veo aquí Ok, vamos a terminarlo por favor ¡Vamos! No, no, no Se ha girado por un solo segundo He dicho no No, no, no He dicho Se ha girado por un solo segundo Y he dicho Una polla voy a apuñalarle Ya le he apuñalado una vez Vaya paseadita Esta ha sido paseadita, eh Hoy hemos perdido ¡Uy! ¿Cuánto hemos perdido? ¡Hoy hemos perdido 5! 1, 2, 3, 4, 5 partidas ¿Hemos perdido? Mamma mía Mamma mía No damos abasto, tío